El Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Tenis adelantaron el proyecto avanzado de desarrollo para este deporte. El objetivo del programa es que Colombia tenga mayor presencia de tenistas en el circuito internacional. Finalizó la concentración del proyecto avanzado de desarrollo de tenis en Bogotá. Fueron cuatro días en los que los entrenadores del equipo Colombia observaron el talento joven en la capital. Después de cinco semanas viajando por el país en cuatro lugares diferentes, el poder conocer a todos los jugadores al 100%, la verdad que es algo muy valioso para el Ministerio, para la Federación, para mí como entrenador y para todo nuestro equipo de trabajo. Para el equipo Colombia de tenis el balance es muy positivo, pues la idea es proyectar más deportistas en torneos del circuito juvenil, Juegos Bolivarianos y Panamericanos de la Juventud 2021 y Olímpicos de la Juventud 2022. Se evaluaron 60 jugadores, los únicos jugadores que nos quedan afuera que son cinco o seis jugadores. Ahora siguen dos torneos muy importantes que son COSAT y ITF en Medellín y Armenia, que va a ser como una segunda parte donde los vamos a ver compitiendo. Los participantes del PAD se sienten satisfechos y motivados, pues será un gran impulso para sus carreras deportivas.